Empezó Perú Mucho Gusto Lima 2023, el evento gastronómico más importante del país, vuelve a Lima después de 15 años. Más de 80 expositores con los más exquisitos platos de las 25 regiones del país. Arroz con pato y un chicano. En Perú Mucho Gusto encontrarás también información de viajes y turismo. Además, postres, shows de cocina, artesanías, danzas típicas y productos regionales. ¿Qué esperas? Estamos hasta el domingo 26 en Plaza Arena del Jockey Club del Perú. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú.